Con la pía Con la pía ¿Qué decía? Ay, en el asco No se preguntó, no trajo No se publicó No tomo que es muy sin batería en la Nebu En la Nebu ¿Por qué enchufa la Nebu? Na, na, na Ay, mi brazo, trajo Arde, arde, arde Arde, perra, arde ¿Qué tal de salgo? Tú linda, vos me tienes salida, chata No, no salida Ahí está Belén Hola, Belén Ay Sale el monito ahí atrás Vamos a ver con el sal No ¡Adiós! Le pone el chico, a ver Ajá ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Se me ha caído el zumo! ¡Ay, Belén! ¡Ay! ¡Mira! No sale más esto, boludo ¡Ah!